¿Qué es el libro de la jornada? Pero también en sacar un libro colectivo en un año en una editorial como es 451 con el prestigio que tiene, lo que hemos tenido que apurarnos, sufrir, llorar, luchar y bueno pues finalmente hoy es un día que para nosotros es muy feliz porque en las jornadas un año después poder tener nuestro libro aquí editado pues bueno pues nos parece un motivo para eso, de mucha alegría y para estar muy 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 contentos. Y que queremos compartir con todos vosotros y con los nuevos invitados que espero que nos acompañen en siguientes libros como Jorge comentará, pero esa es la esencia de estas jornadas que se plasman en esta publicación. Bien, nos acompaña Samuel Alonso, Samuel es el director de 451, la editorial que ha dado cobijo a este proyecto, que bueno pues le voy a dar la palabra en primer lugar a él para que nos comente pues bueno como nos dé cuatro pinceladas sobre su proyecto editorial y nos informe un poco también como ha visto en el proceso y finalmente Jorge Rodríguez, director del grupo de investigación y vicedecano de la Facultad de Comunicación comentará algunas cuestiones relacionadas con el libro y estará por clausuradas estas jornadas. Así que sin más os dejo ya con Samuel. Bueno, gracias Nacho, gracias a la Universidad de San Jorge por acogernos al seminario y gracias a vosotros que lleváis, vaya a vosotras que lleváis toda la mañana aquí. Bueno, para mí es un lujo venir aquí a la universidad, hacía mucho que no entraba en las salas de la universidad y entonces eso le reconforta, ¿no? Eso es como cuando yo fui por primera vez a Salamanca cuando tenía vuestra edad y entonces Salamanca es una ciudad universitaria y entonces veías a gente entre 18 y 25 años y entonces eso te pone las pilas, ¿no? Pues entrar en la universidad es un poco ponerte las pilas una vez que ya has dejado atrás la universidad hace mucho tiempo. Bueno, es un gusto venir aquí a presentar este libro, contar la realidad, el drama como eje del periodismo literario, porque cuando Nacho y Jorge Miguel me plantearon este proyecto, bueno, cabía alguna duda, ¿no? Y las dudas son siempre razonables. Una de las dudas era que trabajar con el mundo académico es muy particular, que trabajar un libro colectivo es muy particular, pero en cualquier caso era un libro, el planteamiento del libro a nosotros nos interesaba por varias razones, porque uno de los objetivos del editor es que su catálogo sea coherente y esa coherencia a veces se busca buscando comunicación entre los materiales, entre los libros que vas a publicar. Y entonces cuando a mí me hablan de contar la realidad, un libro que va a hablar de periodismo literario, en el que hay tanto parte académica como parte periodística, pues yo enseguida pienso en los libros de mi catálogo y pienso en Rodolfo Walsh, que es un autor que nosotros tenemos en nuestro catálogo, y entonces pienso, como se comunican perfectamente, hay una relación directa, de hecho, leyendo el libro, pues aparece Rodolfo Walsh citado en varias ocasiones. Entonces, bueno, como busca esa coherencia, pues decidimos seguir adelante. Claro, el tiempo de un libro siempre dicen que son nueve meses, al final siempre es más, o sea, es decir, que aquí como vemos es bastante más, y entonces, bueno, pues hemos esperado estos artículos, hemos visto que tenían una coherencia interna, un orden en los artículos, porque hay desde el fotoperiodismo a la crónica más de Leila Guerriero, a un análisis más profundo, menos profundo sobre el tema, y entonces me parece que es un libro que, después de haberlo parido, de haberlo trabajado, pues me parece que es un libro muy coherente y que es un gusto poder presentar a los alumnos, porque yo creo que a vosotros os va a decir, a vosotras os va a decir muchas cosas sobre este tema. ¿Qué decir más? Bueno, pues que ha quedado muy bonito, que la cubierta es muy bonita, este platán que nos trae siempre locos, es decir, porque poner el plata debajo y encima poner el, esa imagen en blanco y negro, que son dos pases de la plancha y todas esas cosas, pues antes, esto es el abismo, porque además yo no había visto el libro hasta que no he llegado aquí, o sea, creedme que lo mandaron desde imprenta ayer a la librería para que lo pudiera traer aquí, y entonces uno que ha estado cuidando su libro, que ha estado corrigiendo el texto, maquetando, eligiendo el papel, eligiendo todo, pues creedme que hasta que no lo ve, no lo ve y no lo toca, pues no significa absolutamente nada, es más, está pensando que todos los hados perversos van a entrar aquí, pero una vez que lo ve uno, pues digo, adelante. Pero hace poco, hablando con mi distribuidor, un distribuidor, bueno, de mucha profesión, nos dijo, a vosotros los editores lo que os ocurre es una cosa, que escucháis a los autores, os convencen los autores, o os autoconvencéis de que es un libro maravilloso, venís aquí a presentarnos a la distribución y nos decís, es un libro maravilloso que habla sobre el periodismo literario, con estos nombres, tal, 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 y dice, y cuidáis el papel, cuidáis el plata, cuidáis las fotografías, cuidáis el texto, la maqueta, y dice, pero cuando está en la calle parece que os olvidéis de él, es como un hijo abandonado. Bueno, pues creedme que este no es un hijo abandonado, intento en todo lo posible que no abandonar a mis hijos, y buena razón de eso es que estemos aquí esta mañana. Esta mañana presentamos este libro, pero ha terminado una parte de mi trabajo, la otra parte de mi trabajo es, buscad a cada uno de vosotros y vosotras, para que lo leáis, y que a su vez empiece una red, en la que si os ha gustado el libro, si os ha parecido interesante, si os parece un texto que realmente tiene la reflexión suficiente como para poder transmitirla, que le digáis a vuestros compañeros, a vuestras compañeras, para intentar, bueno, un poco salir todos de la crisis. Entonces, yo no tengo nada más que decir, que estoy encantado, estoy encantado de haber trabajado con diez personas, aunque ha sido vía internet las más de las veces, que nos ha costado mucho, pero todos los partos son dolorosos, eso lo saben muy bien las mujeres, y que tras el parto, cuando ves el libro, te pones una sonrisa, ¿no? Para mí es hoy un día de sonrisa, que soy un tipo serio, pero es un día de sonrisas, así que leed el libro, bueno, comprad el libro, leed el libro en ese orden. Sí, sí, es fundamental, comprad el libro. Y quien mejor os va a hablar del libro son ellos dos, en concreto Jorge Miguel, que es de donde sale la idea, y el que ha pergeñado todos los textos, así que gracias Nacho, gracias Jorge Miguel, y adelante. Bueno, yo lo primero, agradecer a Samuel, y a 451 esta apuesta, ¿por qué esta apuesta? Porque, como bien ha dicho Samuel, que una editorial como 451, crea un proyecto académico, no es fácil. Hasta ahora, el primer libro que habíamos publicado, lo publicamos en una editorial de estilo académico, es decir, estilo académico para los alumnos es un coñazo, es decir, textos que se publican para otros profesores, alumnos, pero en un lenguaje más bien científico, le hace un poco aburrido, pero lo que nosotros queríamos con este libro es que lo del grupo de investigación, sobre todo, si se habla de periodismo literario, es como un día lo dijo José Francisco Sánchez, que alguna vez le digo, si hablamos de periodismo literario, tenemos que escribir textos bien hechos, que además estén, aparte, que se lean, que se entiendan, y entonces la primera reunión que tuvimos aquí en el Hotel Boston de Zaragoza era justamente convencer a Samuel de que este proyecto era interesante a efectos de que podía servir a los alumnos y que los pudiesen leer también como una especie de pequeños ensayos que se hubieran también como manuales de escritura para los alumnos. Y en este sentido, los distintos autores se les pidió, desde los que formamos parte, tenemos un perfil más académico ahora, desde María Angulo, Albert Chillón, que es el considerado padre de la teoría del periodismo literario aquí en España, al menos, Ignacio Esquín, Rosana Fuentes, Pilar Hidala, esa hibridación, que escriba, y a la vez un escritor, que nos hable del periodismo literario. Y eso reflejarlo también en libros, en publicaciones como esta. No solamente quedarnos en el ámbito español, porque si nos quedamos en el ámbito español, nos quedaríamos en el ámbito del columnismo. Entonces no nos interesa. Queremos también hablar de crónicas, de reportajes, y eso nos lleva a Latinoamérica. Por eso hemos apostado por un editorial también que nos lleve a esos territorios. El grupo de investigación también combina esa hibridación. Tenemos a una especialista, por ejemplo, en historia del arte, filólogos, periodistas, porque es una materia interdisciplinar, un macro género. Con esto quiero decir que no será el último libro. El próximo libro tratará justamente sobre este tema que estamos hablando ahora. Vamos a convocar también a otros escritores, no solamente estos. Carles, podría ser un artículo interesante entre tú y yo. Si te interesa, ya te lo propongo. Analicemos estas cosas más a fondo. Pero la idea es eso, y que los beneficiados seáis vosotros. Os invito a, en ese orden, comprar y leer el libro. Puede servir fotocopias, pero tener un libro en casa, apostar siempre por el papel. Solamente una cosa sobre esto. El puesto de venta de libros que habéis visto fuera es de la librería Portadores de Sueños, de aquí de Zaragoza, que está en la calle Blancas. En caso de que queráis haceros con el libro, y hoy no podéis adquirirlo, podéis hacer una reserva, y pasar a recogerlo por ahí, y os lo guardarán. Vais a tener que leerlo de todas maneras, o sea que cuanto antes. Va a ser mejor. Una cosa interesante que puedo decir es que por qué el drama como eje del periodismo literario es un tema del que todo el mundo habla. Se sabe, por ejemplo, se ha mencionado aquí a Truman Capote, que aunque no era periodista, era novelista, coge el tema de la sangre fría, un tema de un asesinato. Norman Mailer coge la canción del verdugo, que es también un tema de una persona que lo cuelga. García Márquez nos dice un secuestro, un secuestro, siempre los temas del periodismo literario, los más grandes, son temas de muertes, asesinatos, desastres. Y aunque todo el mundo lo sabía, nadie se había puesto a analizarlo. Y nosotros decidimos, en el primer libro habíamos hecho una cuestión que tenía que ver con los conceptos. El segundo libro tenía que analizar este tema. ¿Por qué este asunto del drama es escogido por los autores? Y especular sobre ello, desde el punto de vista práctico y también un poco teórico. Así que es un libro que suena a publicidad, pero es que es así, no tiene que faltar en vuestras librerías. Y con esto acabo. Muchas gracias. Con esto declaro clausuradas las jornadas. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.